La expresividad corporal y vocal son herramientas fundamentales para el actor. Por este motivo, dentro de su formación profesional, los actores reciben un entrenamiento riguroso para desarrollarlas. En el caso de las posibilidades expresivas corporales, crean conciencia de su lenguaje corporal y su gestualidad. También es importante el desarrollo de los sonidos de la voz teatral, que sirve a los actores no solo para decir los diálogos de un texto dramático, sino también para expresar emociones, sensaciones, estados de ánimo, por ejemplo, a través de diversas entonaciones o inflexiones. Si no somos actores profesionales, ¿para qué podría servirnos el desarrollar nuestra capacidad expresiva vocal? Para expresarnos, no solo con palabras, sino también para decirlos con una intención y así poder expresar diversas emociones. También nos sirve para identificar nuestra propia voz, identificar, por ejemplo, nuestros tonos agudos y graves y poder imitar a algunos personajes. Por eso es muy importante conocer y cuidar nuestro aparato fonador. El aparato fonador se compone de diferentes sistemas y órganos del cuerpo. Uno de ellos es el sistema respiratorio a través de la respiración profunda. Otro más es el de la fonación, mediante la emisión de los sonidos por las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. El proceso de la correcta articulación involucra a los dientes, el fuego de la lengua y de los labios, la apertura de la mandíbula, la cavidad de la boca, la elevación del paladar blando y el uso de los resonadores del cuerpo. En este proceso participa el músculo más importante del mismo, el diafragma, que es un músculo plano localizado debajo de los pulmones. La actividad se llama la cumbia. Yo, por ejemplo, les voy a proponer un sonido, el de un animal, y el resto del equipo tendrá que ejecutar ese sonido. ¿Listos? ¡Sí! ¡Vamos! Un león. Un mono. Un elefante. Ahora, lo que tendremos que hacer es componer tres canciones con el tema de la jungla. Así utilizaremos la musicalización, los sonidos con nuestra voz y nuestro cuerpo. ¡A trabajar! Una serpiente estaba buscando a una iguana y se enredó la tonta en las ramas de una liana. Llegaron los rodeores, lechuzas y conejos, bailaron todos juntos, se burlaron a lo lejos. Contaré la historia de una grande viborota, ella tenía hambre y quería una guajolota, ella tenía hambre y quería una guajolota. Un león buscaba una estrella a lo lejos, pero vio algo más grande y era la luna. ¡Aaah! 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 Él le dijo triste, no tengo comida, dámela. Aunque sea una pobre gallina, el león rugía. Después de terminado el ejercicio, ¿qué les pareció la actividad? A mí me gustó mucho jugar con los sonidos. A veces me da pena cantar sola, pero al hacerlo, jugando con todos mis amigos, pues se me hizo más fácil y divertido. Yo me di cuenta que los sonidos son muy importantes para generar ambientes en la escena. Trabajamos con la voz, pero muchos realizamos movimientos corporales para marcar el ritmo o porque la canción nos obligaba a bailar. Y día con día somos capaces de reconocer nuestra voz con nuestras emociones. Como la tristeza, el enojo o la alegría. Conocer y entender las calidades y las cualidades de los sonidos de la voz, como el timbre, el tono y la intensidad, nos acercan a lo que nos rodea. ¿Y tú? ¿Cuántos sonidos puedes hacer con tu voz? ... ... ...